Juana, no tienes strikes, aguanta, quiero mirar algo primero, ok, vamos Vamos Juana, vamos Juana Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Juana Vamos Juana Vamos Juana Guys, get up, vamos Brenda, get up, vamos Ahorita, ahorita por está caliente Ahorita por está caliente ¿Qué? ¿Ahora te llamas fotín? ¿Eh? Oh no, que a la viejita, la uruguaya, se le fue la luz y quería que yo se la arreglaran Vamos Juana ¿Dónde te dice papá tía? Yo te digo, ahorita voy para allá. Por esta hora vamos. Quería que yo fuera al súper, pero no. ¡Bien, bien, Juana! ¡Corre, corre! ¡Se fue, Juana! ¡Vamos! ¡Bien, Juana! ¡Bien! ¡Bien, Juana! ¿Está bateando? ¿Está bateando? ¡Bien, Juana! ¡Vamos, Jantes! ¡Vamos, Jantes! ¡Vamos, Jantes! ¡Ale! ¡Toma el movimiento! ¡Va, cala! ¡Ale, primero y pico! Ok, si ven la misma pichada dale, vamos, dale duro, vamos, seca las manos, delineo, vamos. Con tiempo, con tiempo hija, cindy, choca, choca, vamos, en la bola, vamos, en la bola, vamos. Duray, duray, duray. Vamos, vamos. Vamos, Gio. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gio, 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 that's the one you gotta hit, let's go. Gio, 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 let's go. Good eye, good eye. You ready to hit? Stop. Stop, Gio. Gio. Gio, ponte a batear. Así tú no bateas. Ponte a batear. Come on. Ponte a batear. Ponte a batear. Así tú no bateas. Ponte dura. Vamos. Come on, Gio. Gio. Gio, yo no te veo. Suéltate, suéltate. Vamos. Suéltate, vamos. No te empiezas. Vamos. Get ready. Ven. 10. 10. 11. Ha, 10%. 30. 30. 31. 30. 31. 30. 50. 30. 31. 31. Ahora 6, 2, 6 Dale duro Ahora quiere repetición Quiero ver la repetición Cámara lenta ¿Cómo están? Duro, Fancy, vamos Corre, corre Venga, venga, venga Para, para, para ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Bárbaro, Juana! ¡La hubiera firmado! ¡Wendy! ¡Mírate lo que tiene, mija! ¡Let's go! ¡Bravo! También con errores ganamos Ahora sí, saca la mano Sonríele, vamos ¡Vamos! ¡Güera, güera, güera! ¡Wendy! ¡Wendy! Dale, vamos No muy seria, sonríele, vamos Vamos, Wendy, vamos ¡Qué paves a cerro, vamos! Confía en ti misma, confía en ti misma ¡Wendy, vamos! Vamos Vamos duro, vamos duro, vamos duro. Vamos duro, vamos duro, vamos duro, vamos duro, vamos duro, come on, big hit, let's go. This is the B.I. Corre. It's all serious, it's so tense, man, it's so tense. There's no more botas out here, Brenda get one from my bag, get one from my bag, there's no more botas, this one right there, oh never mind, exactly where I am going. Deal, I got a second or I'm, second? Ah, no se. No, ya lleva una la. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, ya 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 no. 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 No, ya no.